Recientemente Paulina Rubio visitó Cuba, a su paso por la isla, como todo buen turista y famoso que la visita, se tomó fotos con emblemas cubanos como los almendrones, pero también, aprovechó, para crear controversia con una de estas fotos. La mexicana suscitó polémica por todo el contenido que subió a sus redes sociales, pero sobre todo por una foto que para algunos de sus seguidores estuvo fuera de lugar. Entre estas imágenes de su paso por la isla se encuentra una en la que la cantante posa con una gorra del Che Guevara y un puro en la boca mientras abraza a un hombre de tez oscura. A pesar de que este contenido ya no se encuentra visible en sus cuentas, algunos de sus seguidores guardaron la foto y aprovecharon para subirla a Twitter, asegurando entre otras cosas que debería haber estudiado más de la historia de Cuba o al menos informarse de quién fue el Che. Después de esta polémica foto aprovechó para subir un vídeo en el que añadió la etiqueta, libre como el viento, una declaración de intenciones por parte de la cantante. Aunque no se sabe a ciencia cierta qué es lo que la mexicana fue a hacer a Cuba, se especula que podría haber estado grabando el vídeo de su próximo sencillo, que de ser verdad no pasará desapercibido.